Punto 5 Que Argentina pasa, que Argentina gana, que le toca a este grupo, que le toca al otro Pero que es fácil, pero quien es el titular No se, en esta radio somos futboleros, nos gusta, por lo menos hablo por mi Pero por supuesto la gente sabe cuando me escucha que no entiendo absolutamente nada Que todo se alaza Por eso estamos en comunicación con Marcelo El Loro Muñeca Que me dijo, pero Betina, despreocupate Yo te explico y yo te doy una manito Buenos días Marcelo, ¿cómo estás? Hola Betina, buen día, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy bien Y siempre vos tan atento y dispuesto Te dije, Marcelo, me gustaría salir al aire, explicarnos un poquito Y me dijiste, por supuesto, así que te escuchamos Sí, Betina, bueno te cuento Argentina, yo lo veo bien Siempre y cuando mantengan el equipo Que hay una base ya El arquero ya está sí o sí Después el 5 A mí me gusta Rodríguez Y no Paredes A mí me gusta que raspe ahí en el medio Y para que puedan salir por los costados Así que bueno Ecuador nos va a plantear Ecuador tiene un técnico argentino Sí, eso lo decía Alfredo hoy Sí, sí, sí Yo creo que bueno Ya conoce cómo es el juego de Argentina Pero bueno Nosotros lo tenemos a Messi Que iluminado puede sacar algún conejo de la galera Bien Siempre y cuando lo acompañen los otros jugadores Porque hay veces que Por lo menos por lo que yo veo Saca algún jugador que no tendría que sacarlo Por ejemplo, a Lautaro Martínez Lautaro Martínez lo tenés que bancar hasta el final Es el goleador de Argentina Así que lo tenés que bancar sí o sí Yo lo veo al profe de Uruguay Que tanto a Cavani como a Suárez Los mantiene hasta el último minuto del partido Porque sabe que en cualquier momento van a Los nueve son así Por ahí están mal Y por ahí la colocan sí o sí Así que bueno Yo veo que Vamos a pasar Y bueno Después nos tocará Eso te voy a preguntar ¿Cómo es? ¿Argentina pasa? ¿Cómo es el próximo paso? Sí Nos enfrentamos por la zona nuestra Mañana juegan Uruguay con Colombia también Sí Hoy ya se empiezan a jugar Juega Perú-Paraguay Este lindo partido Y bueno Y Chile-Brasil Un partidazo Sí Pero yo creo que Bueno No son ningunos cucos Los brasileros Está bien Tienen buen Buen toque Buen juego Pero Argentina Yo siempre siempre Le pongo una ficha Sí o sí Siempre que me pongan al huevo a cuña Sí 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 Porque Ya ahí ese chico Se ganó el puesto Sí o sí Por izquierda Llega Hace jugar No, no La verdad que Hay que encontrarle el equipo Para que la defensa pueda llegar Porque él no puede hacer toda Totalmente la banda continuamente Pero llega Y anda muy bien Bien Entonces Mañana a las 9 o a las 10 de la noche Juan Estoy casi seguro que es a las 10 de la noche Ah Bien, bien, bien Tenía esa duda Porque algunos me decían a las 9 Otros a las 10 No, no, no Estoy casi seguro que es a las 10 de la noche Mañana ¿Sabés, Marcelo, en qué lugar juega Que se dé? No ¿Sabés que no? No sé cuál es la sede O sea, ya hoy El plantel ya estaba viajando para Para Brasil Porque, bueno Cada partido que juega Este Lo juegan Y O sea, se van un día Juegan Y automáticamente Se vuelven a Para acá, para Argentina Claro Este Así que ya hoy viajaban para Para Brasil Pero no sé En cuál sede están jugando Bueno, era una pregunta Nomás como Para saber Ya que lo explicaste Todo tan lindo Y también Era para sumar algo más Marcelo, te agradecemos muchísimo Te mandamos un abrazo Todos los que hacemos la radio Y gracias por estar siempre ahí No, por favor Gracias a ustedes Un abrazo para ustedes Para el equipo Y para la audiencia Muchas gracias, Marcelo Hasta pronto Buenas semanas para todos Y que van a Argentina Siempre Gracias Estábamos así Pasamos Hicimos la notita Sobre fútbol Porque acá no entendemos demasiado Con Marcelo Elor Muñecas Jocelyn En calle 107 Elor Muñoz